La Universidad Católica Cedes Sapientiae Es una buena noticia y es nuestra buena noticia para el día de hoy Son arribata pronto en Italia Italia la espera Janet Huamaní se propuso algún día viajar al extranjero para ejercer la profesión que le quitó el sueño por 5 años Enfermería La Universidad Católica Cedes Sapientia le dio la oportunidad de cumplir su sueño Nosotros la Universidad Católica Cedes Sapientia tiene una visión internacional Es decir, nosotros construimos programas de stage El primer programa overseas, denominado overseas Se construyó en el 2003 y hasta este año se ha realizado Hemos llevado más de 90 alumnos Así como Janet, los estudiantes de la Universidad tienen la oportunidad de destacar en sus estudios Y acceder a un contrato de trabajo en el extranjero Es un diplomado de especialización en lengua italiana, cultura italiana, código odontológico y la parte técnica Y que algunas, las mejores enfermeras graduadas en este diplomado pueden tener acceso a un contrato de trabajo en Italia Ahora está lista para hacer maletas y emprender el camino de su futuro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!